Mientras allá son Abra luz, mientras haya luz Hay amor, así eres tú Igualita que, igualita que Igualita al sol Dame más y valor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor De tu corazón Mucha emoción Así eres mujer En tu corazón Dame más y valor Mientras allá son Abra luz, mientras haya luz Hay amor, así eres tú Igualita que, igualita que Igualita al sol Dame más y valor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor De tu corazón Mucha emoción Así eres mujer En tu corazón En tu corazón ¡Pero! 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 No! Gracias por ver el video.